el tiranosaurio rex el rey indiscutible del mundo de los dinosaurios pero eso podría estar a punto de cambiar hace décadas que algunos científicos sospechan que el tiranosaurio podría haber tenido competencia oculto entre las sombras aparece un depredador de menor tamaño y más rápido al que llaman cazador y su misión es mantener el equilibrio de la naturaleza y traerte 30 curiosidades que jamás habrías descubierto de monster hunter portable 3 en la cinemática de la introducción del juego cuando apenas llegamos a la villa veremos una cinemática u otra dependiendo del género que hayamos escogido en la creación de personaje y es que una de las principales diferencias de vestimenta entre hombres y mujeres en la aldea de yukumo es la forma del gorro siendo para las mujeres una versión mucho más redonda del mismo y para los hombres una versión más plana y más recta en algunos campamentos podremos ver el mapa del mundo monster hunter pegado en el fondo de la tienda el campamento de la isla desierta te lleva a la zona 1 mientras que en el monster hunter 3 original y en 3 ultimate el campamento te lleva a la zona 2 y en la zona 1 del mapa de la isla desierta tenemos una empalizada la cual está cerrada esta es la entrada a la aldea de moga del monster hunter 3 original las zonas subacuáticas del monster hunter 3 realmente eran pocas y es que el tree solamente tenía tres monstruos los cuales su batalla transcurría en esta modalidad siendo ludrot, gobul y el lagiacrus esto sin contar a seadeus si realmente monster hunter 3 es bastante lamentable en ese sentido por lo cual portable 3 fue posible llevarlo a cabo eliminando a los monstruos que dependiencen del combate acuático e integrando monstruos de la entrega anterior freedom unite además de introducir subespecies únicas y nuevas como el jennox aterrador el narga verdoso el varios de arena grupeco carmesí y barrot esmeralda por mencionar algunos sabías que el gran furogi o gran grogi fue introducido en monster hunter transportable 3 y no en el tree original antes tenías que esperar hasta matar al jennox para tener armas de veneno competentes ahora tienes acceso a las mejores armas de veneno al poco desbloquear los bosques inundados ninjiru es un felén negro con un parche en el ojo una capa azul y un pequeño barril ninjiru puede transportar objetos de un cazador a casa durante una aventura muy útil cuando nos olvidemos de guardar los objetos en el baúl este peludo amigo aparecerá de ahora en adelante en los campamentos hasta monster hunter generations monster hunter portable third tiene 60 monstruos de los cuales 40 son monstruos grandes casi el doble del monster hunter tree el cual tenía 35 monstruos en total de los cuales sólo 18 eran monstruos grandes el trío de besties de colmillos del monster hunter p3 al igual que el gran furogi es exclusivo de esta entrega ya que no aparecen en el tree original y han aparecido en casi todos los juegos desarrollados por el equipo portable si revisamos la descripción de alatrion en monster hunter tree hay un error que alude a que existen más dragones como alatrion esto en p3 podemos confirmar que este equivocado ya que la descripción habla individualmente del alatrion y tomaremos esta última como la correcta ya que la leyenda de este monstruo cuenta que es la reencarnación de un dios si usamos los prismáticos en la zona 1 del bosque nuboso entre uno de los helechos encontraremos una rana la cual da la ambientación de la zona también si vamos por la noche a la zona 3 del mismo mapa y miramos sobre el tronco que lleva a la zona 9 veremos las siluetas de unas lechuzas las cuales no se observarán en todo momento en la zona 5 de las cumbres encontraremos un árbol gigante roto y junto a él estará su mitad superior y no tan solo ese sino que también hay un tocón en la misma zona además por todo el mapa encontraremos troncos tirados en las diferentes zonas esto es debido a las tormentas y tornados que ha provocado la matsu siendo la más reciente la que vimos en el prólogo del juego estas han arrasado gran parte del valle e incluso han destruido parte de la aldea de yukumo también en la zona 7 encontraremos unos botes que han sido destruidos durante la tormenta la última misión de la aldea se llama glass supper o la última cena traducida al español nombre el cual tiene sentido ya que es la única misión del juego donde al enfrentarnos contra de viljo aparecerá una cinemática la mecánica del 11 o aguas termales de este juego no ha sido vista otra vez en ningún otro juego posterior de monster hunter siendo únicamente referenciadas en monster hunter generations e implementadas como un miserable baño de pies para hablar con npcs que visiten la aldea y en iceburn están como un sitio para tomarse fotos grupales o con nuestros fanlines mira como han masacrado mi muchacho el río el cual vemos desde la granja de la aldea es el mismo río de la zona 7 del mapa de las cumbres ya que la aldea está efectivamente en este mismo mapa y esto lo podremos comprobar si le damos objetos a ñangiro en este mapa veremos cómo se va por un sendero inaccesible para nosotros en dirección a la aldea si miramos sobre la chica de la tienda del gremio veremos un dibujo de sinogre el monstruo insignia del juego el símbolo representativo de la aldea de yukumo es el mismo que el símbolo de sauna ya que el principal atractivo turístico de la aldea es como no sus aguas termales de la misma forma que el símbolo de poke es un copo de nieve y el de kukoto una espada si nos fijamos en una de las paredes del campamento de la misión del yen moran podríamos ver la bandera de log lag la ciudad del online del monster hunter tri original y es que para portable 3 reutilizaron muchos de los assets de ese juego pero además tiene sentido ya que yen moran sólo ataca la aldea de log lag y cuando entremos a la fase final del combate contra yen moran detrás del barco a lo lejos podremos ver un extraño monolito monolito del cual está en la ciudad de log lag y es visible desde casi cualquier sitio de la ciudad a excepción de la calle de hospedaje ya que éste estará obstruido por la mansión del rango alto en el mapa del volcán pareciera siempre que está de noche sin embargo esto es debido al flujo piroplástico que el cielo está cubierto por una nube de ceniza y es durante la noche cuando podremos ver la luna carmesí que adopta este color debido al brillo de la lava la anciana verdurita que encontramos en nuestros viajes nos dará objetos cada vez que hablemos con él pero si llevamos en nuestro inventario los tickets vegui de oro plata y bronce nos los intercambiará por objetos raros de monstruos por ejemplo si le damos el ticket vegui de plata cuando lo encontremos en los llanos arenosos nos dará la placa de rassian un objeto útil para hacernos su armadura si estamos en el rango bajo mientras peleamos contra debil yo en la tundra o contra la subespecie del barrof cuando empiecen a coger huirán hacia una zona antes inaccesible del mapa esta zona es el nido del debil puesto que encontraremos cadáveres destrozados y sangre por las paredes el vial agotamiento del hacha espada tiene la peculiaridad de aturdir al monstruo si lo golpeamos en la cabeza con el modo espada con esto esforzaremos su estado de agotamiento y nos facilitará el uso de carnes químicamente modificadas mientras estemos en los llanos arenosos podremos mirar cristal de hielo en la cueva de la zona 11 este material lo utilizaremos para craftearnos bebidas frías sin embargo tenemos acceso a las carnes frías antes que las bebidas ya que si hemos seguido el tutorial hasta este momento tendremos montones de fileta al punto los cuales podremos combinar con los cristales hielo obteniendo así las carnes frías que no sólo nos aumentará la resistencia al calor sino que también nos proporcionarán una buena cantidad de resistencia si llevamos alguna de las habilidades de bebida de resistencia elementales estas anularán completamente las plagas de los elementos respectivos por ejemplo que nos tomamos la bebida que nos da resistencia al hielo nos anulará completamente los efectos de la plaga de hielo no obstante aún podremos seguir siendo afectados por el efecto del mono de nieve el nargacuga el insignia del monster hunter freedom unite y jefe exclusivo del rango g de dicho juego en portable 3 aparece en las cuatro estrellas de la aldea que es luego de derrotar al sinogre pero la curiosidad es que la primera misión de nargacuga nos lo enfrentaremos en el bosque inundado dándonos un indicio de su variante verdoso la cual también nos enfrentaremos en este mapa en rango alto y es que el nargacuga no es nativo del bosque inundado sino que de las cumbres esto porque la región de shiki se encuentra muy cerca de la región de forland donde fue descubierto el nargacuga en el título anterior por lo que para los cazadores de esta región el nargacuga es un monstruo casi tan frecuente como el ratalos para los cazadores del continente esto lo podemos comprobar también en rice ya que tenemos al nargacuga en el santuario abandonado si pulsamos cuadrado frente al huevo gigante de la aldea ocasionalmente nos dará huevo de yukumo un objeto que funciona de igual forma que el pescado gourmet restaurando salud de la barra roja y aumentando la regeneración de ésta temporalmente en freedom unite tenemos un asador especial el cual nos permitirá obtener filetes gourmet sin embargo en portable 3 no existe dicho asador de barbacoa por lo que obtener estos filetes es imposible o no si durante la misión de dominar al jen moran en el rango alto durante la secuencia de batalla sobre el barco matamos delex y los carbíamos tendremos la posibilidad de obtener filete gourmet este ya no es un objeto consumible pero lo podremos utilizar para hacer armas y armaduras relacionadas con jen moran o delex si dedicamos horas a mejorar la granja sabremos que uno de los mejores abonos es la ceniza de calidad la cual obtendremos al utilizar el asador xl esta ceniza mejora hasta el nivel máximo cualquier cultivo que tengamos plantados en una hilera de la granja sin embargo si estamos en el rango alto y en cualquier misión nos ponemos a recolectar boñigas posiblemente encontraremos un ítem especial llamado boñiga wyvern esta es aún mejor que la ceniza ya que nos mejorará las tres hileras de plantación hasta el nivel máximo de igual forma también tenemos el barro fértil objeto que podremos obtener al cazar a barros en rango alto y si nos fijamos bien en la mayoría de los monstruos que casamos en el rango alto son sus especies de monstruos que están en su bioma equivocado y es una frase que cito de monster hunter world que nos permite entender cómo se originan las subespecies y es que se necesitan una combinación de milagros y coincidencias muy específicas para que una subespecie nazca y serían las tormentas producidas por el amatsu que desencadenan la migración de sinogres más la aparición de débil yo en la tundra que originarían que múltiples monstruos huyesen de sus hábitats y se intentasen adaptar a los nuevos entornos convirtiéndose así en las subespecies que entendemos como narga kubahade bario tarenoso y el barro de esmeralda en estricto rigor son monstruos que están habitando biomas los cuales no son sus predilectos biomas que nada que ver para ellos y ya con esto hemos acabado con las curiosidades a menos que qué es eso una última curiosidad más pero ya está terminando el vídeo no puedo añadir una curiosidad más me va a quedar de vacío al largo el vídeo y la gente no lo va a ver no no puede ser un momento donde estoy yo esto antes o no puede ser esto siempre fue lo terrible era él todo el rato gente no puede ser es el sinogre del prólogo del monster hunter portable 3 después de todos estos años el sinogre que venció la tormenta sinceramente es es cine así que darle al like si eres un verdadero fan de la portabilidad numérica y suscríbete para ver más vídeos como este te ha hablado sepú y deseo muy buenas noches y y y y y ¡Gracias!